A veces lo que pasa es lo que no debería pasar, dijo una madrastra a su hijastro en una situación que ya pueden imaginarse. Y como es lógico, vamos a ver el video hasta el final para entender por qué esta exitosa abogada, felizmente casada y con dos niñas, dice esto a su hijastro adolescente, quien andaba con las hormonas a flor de piel. Bienvenidos a nuestro canal. Desde ya los invito a sumarse en esta interesante aventura, donde descubriremos cómo Ana se envuelve sentimentalmente con el hijo del hombre que ama. Dale like y suscríbete para que a modo de resumen exprimentemos el explote de hormonas en esta peli. ¿Qué tipo de consecuencias podríamos enfrentar en una relación inapropiada en un drama familiar? La frase que les mencioné anteriormente adquiere especial sentido porque Ana es una mujer de clase alta entrada en los 50, casada con un respetado médico y madre de dos hijas mellizas. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué? Les explico. Estamos hablando de una familia más o menos perfecta, donde el matrimonio formado por Ana y Peter disfruta de una posición privilegiada en sus respectivos oficios y viven en la armonía de una preciosa casa en medio del bosque. De pronto, todo cambia con la llegada de Gustav, el hijo fruto de una relación anterior de Peter. Y es ahí donde empieza el problema. Imagínense que el chico se muda con ellos porque su madre ya está harta de cuidarlo y no soporta su mal comportamiento. Es un adolescente con modales secos y da muestras de un carácter conflictivo e introspectivo que poco a poco hallarán en la compañía de la madrastra una especie de bálsamo que irá mucho más allá de lo permitido. Las hermanitas gemelas les preparan unas manualidades a modo de bienvenida, pero Gustav las tira y Ana se da cuenta. Un par de días después, Ana regresa de un paseo a caballo y escucha una discusión entre Gustav y Peter. El joven reclama a su padre diciendo que quería vivir solo y obviamente el padre se niega porque el muchachito es menor de edad. Ana le dice a Peter que afloje un poco la mano. Piensa que no era necesario ser tan estricto con el muchacho. Y ya ven, comienza ella a preocuparse por el hijastro. Pero, peligro inminente. Está más claro que se siente atraída e identificada con el muchacho. Y en las siguientes escenas se evidencian las pruebas. Una tarde, Ana habla con Peter sobre los problemas de la casa. Propone varias opciones para solucionarlos y entre ellas, ser una familia feliz. Vaya idea. La familia feliz se va de picnic. Gustav juega con sus hermanas, todo está muy bonito. Incluso en la noche, Gustav aprovecha y lleva a una chica preciosa para la casa. Ana adopta un papel de madre renovada y accede a que la invitada se quede a dormir. Mientras trata de trabajar, Ana escucha gemidos provenientes del cuarto de Gustav. En su cabeza comienzan a revolotear fantasías. Se va a su cuarto, se desnuda frente al espejo y observa su cuerpo. No cabe duda que esta mujer responde ansiosa a la llamada de una segunda juventud. Aunque sepa que juega con fuego. Seguimos. Luego se ven en el lago. Gustav bromea con su madrastra. La invita a bañarse y al final la convence. Ya estando en casa, Ana observa los tatuajes del chico y este la convence de realizarse uno. El joven pone manos a la obra. Le hace un tatuaje a la madrastra. Qué moderna ella. Días después, Ana y Peter tienen una pequeña reunión con amigos, pero la misma resulta bastante aburrida. Ana trata de ponerle sabor a la fiesta. Compra alcohol, por lo que se termina emborrachando. Comienza a bailar desinhibida al son de Tatian Love. Mientras los demás hablan de sus cosas, ella llena de deseo cada poro de su piel, ajena a conversaciones que le resultan banales. Y nadie le sigue el juego, así que sale de la casa. Entonces se encuentra con Gustav, que la invita a un bar cercano y comienzan a conversar de la vida, como que se vuelven cada vez más íntimos. Nada, regresan a la casa y Ana regaña a su marido por tan terrible fiesta. A la mañana siguiente, la familia decide jugar a las escondidas. Y casualmente, digo, para aclarar solo casualmente, Gustav y Ana se esconden en el mismo sitio. Él le toca el hombro y la mujer, que no ha podido apagar la calentura, se le revoluciona la noche. No puede conciliar el sueño. Va al cuarto de Gustav y mete su mano bajo las sábanas para darle un masaje. Un masajito de esos de los que termina con un final feliz, ya saben. Chupete y todo. Y por supuesto, el muchacho lo acepta sin quejarse. Al día siguiente, como buena sugar mommy, Ana va a una tienda de electrónica y le compra una laptop a Gustav. Por su parte, cuando Peter se entera, dice que no está de acuerdo con esa acción. Esa noche, al llegar a casa, Ana aplica una estrategia para calmar a su marido. Se ponen cachondos en la recámara. Al día siguiente, se encierran en el baño con Gustav, quien opta por devolverle el favor de darle un final feliz. El esposo de Ana llega y ella consigue hacerle creer que todo está bien y que no ha pasado nada. Luego Gustav y Ana se van al monte para terminar lo que había pasado. En fin, el típico caso de que a veces lo que pasa es lo que no debería pasar. Ana teme profundamente que su familia se separe y comienza a tomar medidas para solucionar la situación. Aplica la conocida e infalible ley de hielo y resulta tan efectiva que el joven se trepa a un árbol y se lanza en actitud suicida. Poco después, tienen una conversación muy emotiva porque el joven finge haberse fracturado la columna, pero todo es una vil juguerreta porque finalmente se levanta y camina como si nunca se hubiera caído. A la mañana siguiente, Ana trata de explicarle al muchacho que la relación debe acabar. Él amenaza con que va a decirle todo a su padre. Mientras tanto, su padre quiere suavizar las tensiones y decide llevarse a su hijo para una cabaña en Suecia con la intención de mejorar las cosas con él. Cuando regresan de viaje a Suecia, Ana se da cuenta del comportamiento extraño de Peter. Su actitud ha cambiado desde el viaje. Ana espera ansiosa para poder conversar con su esposo. Platican en el comedor. Peter la conforta y le dice que Gustav le ha contado todo en la cabaña. Ella se defiende y dice que todo es un invento de Gustav. Además, proclama que no piensa tolerar ese tipo de insolencia. Ana se desarrolla como una auténtica reina de corazones, capaz de manipular a su antojo como una maloada. Pero eso no viene al caso ahora. Ana comienza a empacar sus cosas para marcharse de la casa y amenaza a Peter con el divorcio. Él no aguanta la presión y crea su versión de los hechos. Una vez reconciliada la familia, Peter decide enviar a su hijo a un internado para jóvenes. Ana, como buena abogada, va a escurridizar el cuarto de Gustav y elimina la cinta que éste le había grabado, una evidencia de su relación amorosa. Luego Peter trata de hablar con Gustav junto a Ana y en esa conversación él se siente adolorido al saber que su padre no le cree. Ana mantiene su posición de inocente y el joven se molesta tanto que le escupe en la cara antes de marcharse de la casa. El padre se mantiene firme en su posición a pesar de la tristeza de las gemelas por la partida de su hermano. Entonces, como era de esperarse, explota la bomba. Ana llega a su trabajo y se encuentra con Gustav, quien la acusa de abuso sexual. Recuerden que el chico es menor de edad y le restriega en cara a Ana que lo que hizo es individuo. Pero recuerden también que Ana es abogada de las buenas, por lo que se mantiene libre de sustos. Su hijastro no tiene pruebas. Ella ha destruido la única evidencia de su amor. Fin del chantaje. Pero démosle entradas a las consecuencias. Gustav está tan adolorido por la situación y porque su padre no le cree que se va en la noche para la casa y trata de entrar por la fuerza. Y es ahí cuando Ana lo corre de la casa. Pasan los días y Ana va a festejar su cumpleaños. Esa noche, la ex esposa de Peter lo llama y le dice que Gustav está desaparecido. Al cabo de unos meses, Peter recibe una llamada de la policía que le indica que el cadáver de su hijo ha aparecido en el bosque. Había sido encontrado por un cazador. A raíz de eso, Ana se encierra en el baño de la casa y comienza a llorar. Da la impresión de que no ha olvidado aquella experiencia cuando Gustav le devolvió el favor de darle un final feliz y casi fueron descubiertos por Peter. Y en las últimas escenas de la peli todos van al velorio de Gustav, abrumados por la tristeza sin saber realmente lo que había pasado. Hasta aquí el resumen. Así que si te ha gustado mi video dale like y si no te has suscrito, ¿qué esperas?